¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, qué mal, qué mal ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, qué mal, qué mal, qué mal ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, cómo de recobrar tu corazón Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cause lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón